Aleluya, gloria al Señor. Vamos a cantar este canto, ya que han pedido este canto para la gloria del Señor. Sí, Señor. En la casa de Dios hay presencia del Espíritu Santo. En la casa de oración se siente el gozo. En la casa de oración se siente el gozo. Jesucristo por en mí, Jesucristo por en mí, en la casa de oración se siente el gozo. En la casa de oración se siente el gozo. En la casa de oración se siente el gozo. Jesucristo por en mí, Jesucristo por en mí, en la casa de oración se siente el gozo. Jesucristo por en mí, Jesucristo por en mí, Jesucristo por en mí, Jesucristo por en mí. Jesucristo por en mí, Jesucristo por en mí, Jesucristo por en mí, Jesucristo por en mí, Jesucristo por en mí. Jesucristo por en mí, Jesucristo por en mí, Jesucristo por en mí, Jesucristo por en mí, Jesucristo por en mí. Y en la casa de oración se siente el gozo Y en la casa de oración se siente el gozo Jesús Cristo por en mí, Jesús Cristo por en mí En la casa de oración se siente el gozo En la casa de oración se siente el gozo En la casa de oración se siente el gozo Jesús Cristo por en mí, Jesús Cristo por en mí En la casa de oración se siente el gozo Llenamos en esta hora de la mañana Tu presencia está con nosotros Con gracias a Espíritu Santo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y vamos a cantar un canto como el Ministerio de Alabanza Ya que está nuestro ministerio y de esta manera lo animamos con todo el corazón Hay un canto muy conocido Dice este canto, cantos de gratitud para la gloria del Señor Nosotros no traemos nada al Señor Más que sólo el fruto de labios y la alabanza Lo cantamos, dice Voy a cantar un canto de gratitud Voy a cantarle a mi Dios Canto de gratitud Gloria al Señor Saludando también a los que nos están viendo Muchas bendiciones Muchas bendiciones en sus vidas ¡Aleluya a Dios! Gracias Señor Con la paz Con la vida Hay momentos Nos sentimos débiles Pero no nos aslamamos Con la fuerza Seguida adelante Le doy de gracia Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Hoy es cantarle a mi Dios Mi amor Mi amor Canto de gratitud Jorge, ya me lloró Tu sangre baila en la cruz Voy a cantarle a mi Dios Canto de gratitud Porque a mi me encontró Con tu sangre baila en la cruz Gracias te doy Señor Gracias te doy a ver Por la paz que tu te asustamos Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Siento rayando apartamentos Gracias te doy mi Dios Por la paz que tu te asustamos Gracias te doy Señor Y te has sancionado Has pasado por momentos difíciles Solo tienes la mala Dios hermano Sabernos Adelante hermano Aunque muy débil yo soy Aunque muy débil yo soy Satisfecha Satisfecha yo estaré Con tu sangre Con tu sangre baila en la cruz Aunque muy débil yo soy Con tu sangre baila en la cruz No podés me dar valor Satisfecha yo estaré Con tu sangre allá en la cruz Gracias te doy Señor Gracias te doy a ver Por la paz tu vida Gracias te doy Señor Gracias te doy mi Dios Gracias te doy mi Dios Por la paz tu vida Gracias te doy Señor Es el mundo de treinta visiones Pero más confía de mi Que he vencido el mundo Dios ha visto tus lágrimas Dios ha visto tus sufrimientos Mi hermano, mi hermana En este mundo hay muchas cosas Puede pasar miles de dolores De enfermedades Pero él sigue siendo Dios Y es el poderoso Que los ama, que los quiere Aleluya Aleluya Amén, gloria a Dios Dios nos ha bendecido grandemente Hoy nos unimos para dar honra y gloria a Dios Cantamos este canto ya mencionado Aleluya Si usted tiene problemas Canta la presencia de Dios Todo problema se va cuando usted encuentra la presencia de Dios Canta la presencia de Dios Cuando te canto Te siento en mí Y las abrisiones De mi se van Cuando te canto Te siento en mí Las abrisiones De mi se van Contigo siempre Quiero estar Y por lo fin Te adoraré Contigo siempre Te adoraré Quiero estar Quiero estar Y por lo fin Te adoraré Que la victoria te cantaré Mi amado Oh, gracias Espíritu Santo Y por lo fin Y por lo fin Y por lo fin Y por lo fin Te adoraré Que amor Que amor Te adoraré Y por lo fin 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 Cuando te canto Quiero estar Y por lo fin Quiero estar Quiero estar Y por lo fin Quiero estar Y por lo fin Y por lo fin Ayúdanos Ayúdanos Y por lo fin Y por lo fin Y por lo fin Por lo fin Y por lo fin No te vayas Te esperes Espíritu Santo Yo te necesito Conmigo Porque en esta vida Hay muchas cosas Hay momentos difíciles Hay momentos que no podemos Amén Y lo cantamos para la gloria del Señor Que bueno es el Maestro con nosotros Él ha sido bueno con nosotros Y nunca nos deje, nunca nos desampare Así que sigamos adelante Getsemaní Adelante, sigan llevando la palabra del Señor en diferentes lugares Así que mucho ánimo a la presencia del Señor Lo cantamos para la gloria del Señor Aleluya, gloria a Dios ¿Cómo podré fallarte, Dios, con todas tus pensiones? Me has bendecido Me has bendecido Aleluya Aleluya ¿Con quién le podré bailar? Cuando me vio navegando En el mundo de maldad Enseñó Sus santas manos Y el mechizo rescatar Maestro Oh, maestro Maestro de Nazaret Tú me viste nabragando Como el parque en la marea Maestro Oh, maestro Maestro de Nazaret No te olvides De los tuyos No los dejes merecer Gracias, maestro bueno Puede existir, padre Escucho a su maestro Sé que este mundo Pero tú eres el único Grande poderoso Aleluya Solo te pido, maestro Que hoy aumentes más la fe Para seguir avanzando Animando a alguien que no cree Porque el tiempo está muy cerca Y hay que predicar a la vez Maestro 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 Oh, maestro Maestro de Nazaret No te olvidaré No te olvidé No te olvidaré Pero tú eres el único Igual que no te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré